¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gusta mucho esta serie, si veo que a ustedes les gusta, la apoyan, no sé, pido una meta de... Tal vez, es que no sé, la verdad, pero bueno, pido una meta de 50 likes, si quieren que siga con esto, pues 50 likes O sea, llegan los 50 likes, pues yo ya podré subir lo que sería el segundo episodio y así sucesivamente El caso es que, pues eso, si les gusta mucho esta serie, pues ya saben, darle su grandioso like y apoyarla y todo eso Y pues nada, espero la verdad les encante Pues nada, vamos, el crafteo aquí, que es una de las cosas que más me encanta porque es casi igual que el Minecraft de PC, obviamente, ¿no? Y pues es una de las cosas que a mí me fascina, aunque la verdad no sé mucho de crafteo, pero ya verán que sé algo... ¿Y cómo se hace? Ah, sí, 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 la mesa de crafteo se hace con 4 de madera Ahora que lo recuerdo, y pues nada, obviamente cortaré estas partes para que ustedes no estén viendo todo lo que me tardo en craftear No, ok, no, no me tardo tanto, pero creo que es algo mal esto Pues nada, tomamos ahora sí esto y vamos a talur un poco más de madera Ahora, ¿por qué? Por si no encuentro carbón, o yo qué sé, pues cocinamos carbón vegetal, que imagino que aquí también sea de poder Yo creo que sí se puede, o al menos eso es lo que pienso, ¿no? Y pues nada, gente, les recuerdo que en la descripción del video les dejo un link de un video en donde podrán comentar si tienen una pregunta Si quieren que les conteste una pregunta, ya saben que haré un vlog próximamente en donde contestaré preguntas Por lo cual, si tú quieres hacerme una pregunta y no me has hecho una pregunta, pues te dejo el link del video Para que tú vayas a ese video y comentes, obviamente, tu pregunta, que yo la contestaré en lo que sería el vlog que haré Así que pues nada, vamos a matar a esto, que si no me equivoco, no me acuerdo qué es, un toro, yo que sé qué cosa sea esta cosa Pero pues nada, la matamos y se supone nos debe de dar carne, igual que las vacas Pero pues nada, vamos, oh sí, perfecto, nos dio cuatro, perfecto, eso está bien Pues nada, por acá hay unas vacas que básicamente vamos a matar, aunque vacas en japonés es otra cosa Pero pues nada, no pasa nada Vamos a matarla y pues que nos dé comida para comer normalmente, ¿no? Así que pues nada, la matamos y se supone la debemos de matar ahora O al menos eso supongo, ya solo le queda un golpe, sí, perfecto Un golpe y ya está, pues nada, ahí hay un león, pero creo que los leones te atacan O la verdad no sé, solo crea el mundo y ya está, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, ya tenemos... Bien gente, pues nada, hemos matado otra vaca por acá y eso está bastante genial Ahora simplemente lo que vamos a hacer es un territorio pues para sobrevivir O mejor dicho, poder dormir o tomar recursos como piedra o cosas así Y pues nada, básicamente sobrevivir la primera noche y que no te vayan a matar los lobos Porque si no me equivoco, los lobos, o sea, cuando se hace de noche o sale la luna Pues los lobos se hacen... los lobos se hacen... ¿lobos? Bueno, el caso es que te atacan en la noche, en pocas palabras Y pues el caso es que no queremos morir en el primer episodio Ya saben que yo nunca muero en el primer episodio Por lo cual no vamos a morir Y eso fue sarcasmo si no lo entendieron Porque yo siempre en todas las cosas que comienzo tengo que morir en el primer episodio Pero este no es el caso porque en este episodio pues no vamos a morir Así que pues nada La textura que tengo ahora es la Fanver Mod, si no me equivoco O yo que sé, la verdad no me acuerdo de su nombre Pero pues el caso es que esta textura fue la que más me ha gustado de aquí, ¿no? Quería descargarme la Fightful Pero pues solo estaba para la versión 1.27 Y esta es la 1.29 si no me equivoco Por lo cual pues no había en pocas palabras O sea, no había para la nueva versión La textura de Fightful si no me equivoco Estuve ahí busque y busque Y no encontraba ahí skin Pues tampoco encontraba uno de The Legend of Zelda O mejor dicho The Link Por lo cual pues me tocó descargar Le Sebastián... no me acuerdo que es su nombre Pero el caso es de un anime que está bastante... Bueno, no lo he visto completo Pero está padre El caso es que ahora lo que vamos a poner es la carne para poder comer Y ya está Simplemente el horno no se prende Perfecto, miren Ilumina el horno O sea, pones a... Me trabo de nuevo Pones a cocinar algo Ilumina de hecho Pero no se ve que salga algo Oh la la Pues nada Si no me equivoco había una textura que sí iluminaba O al menos eso es lo que yo me acuerdo Pero pues nada Vamos a comer Si no me equivoco Solo tenías que poner la carne En donde está el personaje y comías Pero la verdad no sé si se gaste toda la comida Ya que con uno Se supone me hará suficiente Así que tomamos uno Ponemos aquí Y ya está Nos rellenamos toda la comida Y pues nada He picado un poco Y para poner Aquí una de madera Y poder dormir encima de esa madera Ya que si no me equivoco Dormía sobre el material que tú ponías O sea, si dormía en la piedra Pues tenía que poner piedra para dormir O yo que sé, ¿no? Pero eso pasaba en versiones anteriores O al menos cuando lo jugaba Pero pues nada Me he encontrado una cueva Estuve caminando ahí Y todo eso Y me he encontrado un tipo cueva Por así decirlo Pero me he encontrado bastante carbón Cosa que nos viene perfecto Aunque la verdad No sé si nos venga tan perfecto Pero pues el caso es que lo vamos a tomar ¿No? Ahí hay un Como les comentaba Aquí había un oso La verdad no sé qué de No me acuerdo Pero vamos a matarlo Y a ver qué nos da Si supone nos da cuero Si no me equivoco O carne La verdad no me acuerdo Pero igual lo vamos a matar justo aquí Y vamos a ver qué nos da Perfecto Vamos a esperar Vamos a ver qué nos da Ya te tardas un poco Y pues nada Oh, perfecto Nos da cuero Pues ya les digo Nos daba cuero Pues nada Perfecto Pues nada, gente Me he encontrado esto Que si no me equivoco Es hierro Pero no tiene la textura Del Suartex O sea Si no me equivoco Es hierro La verdad no sé Pero pues ahora Lo vamos a comprobar Simplemente Y ya está Así que pues nada Vale, pues nada Vamos a poner a cocinar El hierro En pocas palabras Y a ver Bueno, se supone es hierro Pero vamos a ver qué es Yo la verdad no sé Soy muy noob Ah, sí Sí que era hierro Perfecto Pues nada Voy a acabar ya El primer episodio de hoy Pero la verdad Les ha encantado Y si es así Regalarme su grande Un like Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau